3 de febrero de 1947, Hamburgo, Alemania. El antiguo personal de Ravensbrück, el mayor campo de concentración para mujeres de la Alemania nazi, escucha la lectura de sus sentencias. Tras casi dos meses de espantosos testimonios, el mundo conoce por fin la verdad sobre los inhumanos malos tratos y torturas infligidos por el personal masculino y femenino del campo durante sus seis años de existencia. De los 16 acusados, 11 son condenados a morir en la horca. Una de ellas es Greta Bösel. Greta Bösel nació como Greta Möller el 9 de mayo de 1908 en Buppertal-Elberfeld, entonces parte del imperio alemán. Fue enfermera de formación y más tarde se casó. Bösel tenía sólo 24 años cuando el 30 de enero de 1933 Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente alemán Paul von Hindenburg. Fue el colapso económico de Alemania durante la Gran Depresión que comenzó en 1929 lo que más contribuyó al éxito del partido nazi. La crisis se tradujo en desempleo y pobreza generalizados y provocó un aumento de la delincuencia. La ira y el miedo resultantes dejaron a los alemanes vulnerables a los argumentos tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Una de esas alemanas fue Greta Bösel. Después de que Adolf Hitler tomara el poder, la propaganda nazi se hizo ineludible en Alemania. Josef Goebbels, jefe del nuevo ministerio de propaganda, creó un culto a la personalidad que glorificaba a Hitler como salvador infalible de Alemania. La propaganda nazi dominó la prensa, el cine, la radio y los espacios públicos. Aparecieron retratos o estatuas de Hitler por todas partes y cada ciudad y pueblo rebautizó una calle o espacio público en su honor. En público se esperaba que los alemanes de a pie elogiaran a Hitler y le dedicaran el conocido saludo germano Heil Hitler. La propaganda impregnó también los programas escolares y los niños aprendían odas, alabando el liderazgo de su mandatario en las escuelas públicas. El primer campo de concentración, Dachau, se creó en marzo de 1933, menos de dos meses después de que Hitler se convirtiera en canciller. En los años transcurridos entre 1933 y 1939, el régimen nazi había provocado un cambio social, económico y comunitario radical y desalentador en la comunidad judía alemana. Seis años de legislación patrocinada por los nazis habían marginado y privado de derechos a la ciudadanía judía de Alemania y habían expulsado a la comunidad hebrea de las profesiones y de la vida comercial. Tras la noche de los cristales rotos, una serie de violentos disturbios coordinados contra los judíos en toda la Alemania nazi y en los territorios recientemente incorporados que tuvieron lugar los días 9 y 10 de noviembre de 1938, miles de judíos permanecieron internados en campos de concentración. A principios de 1939, solo alrededor del 16% de los judíos que se ganaban el sustento tenían un empleo estable de cualquier tipo. Así, mientras que en enero de 1933 vivían en Alemania unos 522.000 judíos por definición religiosa, aproximadamente 304.000 de ellos emigraron durante los seis primeros años de la dictadura nazi. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Ese mismo año, Greta Bösel se afilió al partido nazi y en 1940 aceptó un trabajo en la empresa continental AG de Hannover. En agosto de 1944, su empleador la envió al campo de concentración de Ravensbrück para formarse como supervisora. Ravensbrück, inaugurado en mayo de 1939, fue el único gran campo de mujeres creado por los nazis. El campo estaba formado por hombres de las SS que trabajaban como guardias y administradores y por 150 mujeres que prestaban su labor como supervisoras. Estas supervisoras eran voluntarias de las SS o mujeres que habían aceptado el trabajo por la buena paga y las condiciones laborales. Ravensbrück también albergaba un campo de entrenamiento para mujeres guardias de las SS a las que enseñaba Dorothea Bintz, la sádicamente cruel oficial y supervisora nazi alemana, que instruía a sus aprendices sobre cómo tratar a las prisioneras que iban a supervisar. Estas prisioneras tendrían que trabajar hasta morir y la tarea de sus supervisoras era sacarles el máximo rendimiento mientras aún vivieran. De este modo Ravensbrück se convirtió también en un centro de entrenamiento o escuela de violencia para unas 3.500 mujeres guardias que pasaron a servir allí o en otros campos de concentración. A partir del verano de 1942, los médicos de las SS sometieron a los prisioneros de Ravensbrück a experimentos médicos poco éticos. El principal coordinador de estas pruebas era Karl Gebhardt y sus ayudantes fueron los doctores Hertha Oberhäuser y Fritz Fischer. A menudo utilizaban un martillo para romper las piernas de las prisioneras, luego infectaban las heridas abiertas con bacterias agresivas y controlaban la cicatrización usando, a veces sí y a veces no, diversas sustancias químicas como la sulfanilamida, que era un antibiótico primitivo para prevenir las infecciones. Creyendo que podría ayudar en el tratamiento de soldados amputados, también probaron diversos métodos de fijación y trasplante de huesos. Estos experimentos incluían amputaciones y a menudo se realizaban sin anestesia. Las SS seleccionaron a casi 80 mujeres, en su mayoría polacas, para estos experimentos. Muchas de las mujeres murieron a consecuencia de ello, y las que sobrevivieron a menudo sufrieron daños físicos permanentes. Los médicos de las SS también llevaron a cabo experimentos de esterilización en mujeres y niños, muchos de ellos romaníes y sinti, para desarrollar un método eficaz de castración. También participaron en abortos forzados de mujeres que ya estaban embarazadas de 7 u 8 meses. Además de estas interrupciones forzadas de embarazos, también eran conocidos por las palizas que propinaban a mujeres en cinta para provocar abortos y por el asesinato de recién nacidos. En noviembre de 1944, Greta Bessel había ascendido al puesto de supervisora de entradas de trabajo, lo que significaba que estaba entre los que decidían que prisioneras estaban demasiado débiles para trabajar y debían ser enviadas inmediatamente a la cámara de gas. Las que estaban enfermas ya no eran eficientes o tenían más de 52 años, eran enviadas al campo de concentración de Uckermark para morir. Para ella una reclusa que no podía trabajar no merecía seguir viviendo. En este sentido, una vez le dijo a otro guardia de las SS lo siguiente. Si no pueden trabajar, que se podrán. Más tarde fue ascendida a supervisora de informes. Como tal, tenía que pasar lista diariamente a todas las prisioneras, reunir los destacamentos de trabajo y era responsable de la disciplina general, que mantenía castigando brutalmente a las reclusas. Según el testimonio de posguerra de Bessel, las prisioneras eran castigadas por robar comida, mentir y eludir sus trabajos. A principios de 1945 se infectó de tifus y no pudo trabajar hasta mediados de marzo de ese mismo año, cuando el ejército ruso cercó el campo de concentración de Ravensbrück. Ella y su marido, junto con otros altos cargos, huyeron hacia el oeste, hacia el avance de las tropas británicas y estadounidenses. Fue arrestada en abril de 1945. En total unas 132.000 mujeres de toda Europa pasaron por el campo de concentración de Ravensbrück, entre ellas polacas, rusas, judías y romaníes, entre otras. De ese número perecieron más de 92.000 mujeres. Cuando el campo fue liberado por el ejército rojo el 30 de abril de 1945, había en él unas 3.500 mujeres, hombres y niños enfermos. Tras el fin de la guerra, la justicia finalmente alcanzó a Greta Bessel cuando fue juzgada en el primer juicio de Ravensbrück, que comenzó el 5 de diciembre de 1946. Junto con otros 15 acusados, fue señalada por corresponsabilidad y participación en los crímenes cometidos en el campo. Durante el juicio hizo declaraciones contradictorias sobre su papel en la selección de prisioneros para la Cámara de Gas. El abogado de Bessel, que también defendió a otra guardia nazi, Dorothea Binz, presentó una petición de clemencia en nombre de su cliente. Argumentó que Greta Bessel sólo había llegado a Ravensbrück forzada como resultado de un compromiso y que sólo había sido asignada allí a una tarea de carácter limitado durante tres meses. Sin embargo, varios testigos declararon contra Bessel, así que al final sus mentiras no la ayudaron a escapar de la justicia. El 3 de febrero de 1947, el tribunal militar británico declaró a Greta Bessel culpable de maltrato a los internos del campo, asesinato y participación en las selecciones para el gaseamiento. Por ello, la condenó a morir en la horca. Bessel tenía 38 años cuando fue ahorcada por Albert Pierd Point a las 9 y 55 del viernes 2 de mayo de 1947. No se derramaron lágrimas por Greta Bessel. ¡Gracias!